Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia dice que capturó en Ucrania tanques alemanes Leopard. Rusia difundió imágenes de video en las que se ve a soldados rusos inspeccionando tanques Leopard y vehículos de combate Bradley, supuestamente capturados por Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia afirmó este martes que capturó en Ucrania varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrando a Ucrania por países occidentales. Tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley, estos son nuestros trofeos, equipo de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la región de Zaporilla, indicó el ministerio ruso. Ese ministerio agregó que los aparatos de fabricación occidental fueron capturados en la batalla por soldados rusos. Algunos de los vehículos tienen los motores en marcha, lo que indica que la batalla fue de corta duración y que las tripulaciones ucranianas huyeron. Es la primera vez que Rusia anuncia la captura de tanques Leopard desde que varios países occidentales los suministraron a Ucrania. Cube ha pedido a sus aliados occidentales brindarle una amplia gama de equipo militar moderno para ayudar a las fuerzas ucranianas a recapturar las grandes extensiones de su territorio capturadas por las tropas rusas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Impactado la seguridad nacional. Creo que la oficina del director nacional de inteligencia ya ha hecho mención al hecho que se estaba haciendo una evaluación de seguridad nacional. Yo lo remito a ellos. Yo no tengo ninguna actualización sobre esa materia. Hoy en una entrevista el senador Rubio decía que no había alegaciones de que se hubiera causado daño a la seguridad nacional. ¿Sigue siendo así? Nuevamente yo la remito al director nacional de inteligencia. Están trabajando con el departamento de justicia en este tema. Dijeron que iban a realizar una evaluación. No sé cuál es el estatus. Ellos son las personas indicadas para hablarles de esto. El ejecutivo dice que China tiene un centro de espionaje en Cuba. ¿Qué nos puede decir de la amenaza que esto representa? ¿Y cuán preocupante debe ser esto? Bueno, pueden entender por qué no vamos a poder entrar en muchos detalles sobre nuestras operaciones de contrainteligencia. Pero como informamos durante el fin de semana, esto no es algo nuevo. Que China haya estado tratando de obtener alguna capacidad de recabar información de inteligencia en Cuba y otros lugares del hemisferio desde el primer día. Hemos tomado esto muy en serio. Hemos tomado medidas para tratar de mitigar la vulnerabilidad de estas actividades y lo vamos a seguir haciendo. Y lo último que les voy a decir es que tenemos confianza en que vamos a poder seguir protegiendo los secretos de nuestro país en el hemisferio y en otros lugares y podremos seguir definiendo el país apropiadamente. ¿Y por qué usted no confirmó esto la semana pasada? Dijo que era impreciso. Cuando hablamos de algo ya establecido, ¿por qué esperar hasta el sábado? Me gusta que me haga esa pregunta. Puedo decirle que nosotros fuimos tan transparentes como debimos haberlo sido en el momento en el momento en que comenzaron a circular estas informaciones. La naturaleza delicada de esta información es tal que simplemente no podíamos entrar en más detalles a un después que circularon las primeras versiones para tratar de informar mejor esas noticias. Eso refleja lo delicada de esta información. Después que circularon las primeras versiones, trabajamos muy intensamente para tratar de tener contexto para informarlo durante el fin de semana, lo hicimos. Pero fuimos todo lo claro que podíamos hacer, dada la naturaleza de esta información. Lamentablemente, no todo el mundo parece tomarlo tan en serio, porque ciertamente hay alguna o algunas fuentes que piensan que es beneficioso diseminar este tipo de información, y no es así. Incluso ahora, es limitado lo que podemos decir respecto a lo que sabemos de estas actividades. Y puedo decirle, como alguien que ha trabajado con ustedes en historias sumamente delicadas, yo de ninguna manera iba a violar la seguridad operacional dando más detalles, antes que circularan las primeras versiones o después. En cuanto a Irán, el primer ministro de Israel dijo que cualquier potencial acuerdo con Irán no sería vinculante para Israel. ¿Cuánto complica esto, el cuadro, si Israel no va a cooperar y cuán cercano es el proceso de consulta que tienen con Israel? El coordinador para el Oriente Medio, Brenda Gerg, que estuvo en la región no hace mucho, se reunió con su contraparte de Israel. Y tenemos una idea clara de las amenazas emanadas de Irán y su conducta desestabilizadora. Nuevamente, yo no voy a hablar de acuerdos o no acuerdos. Estamos totalmente concentrados en estas actividades desestabilizadoras y esto cubre muchas áreas, no solamente en materia de ambiciones nucleares, sino también capacidad de misiles balísticos, la colaboración con Rusia, el apoyo a Rusia en Ucrania, el hostigamiento a rutas navieras, el apoyo al terrorismo, pudiera decir más y más. Continuamente hablamos de esto. Tenemos una visión clara sobre estas amenazas. Ahora bien, los israelíes, como cualquier nación, pueden hablar por sí mismos sobre qué van a hacer al respecto. Yo solo les puedo hablar de lo que nosotros vamos a hacer al respecto. Los esfuerzos del Ejecutivo no han podido ponerle coto al derramamiento de sangre o a la violencia. Seguimos buscando una transición pacífica del gobierno y queremos que la parte se ponga, las armas. Esto solo se puede lograr por la vía diplomática. ¿Algún comentario sobre el arresto en Rusia bajo cargos de tráfico de drogas? No tengo más información sobre el arresto en sí. Yo lo remitiría al Departamento de Estado. No sé que el Departamento de Estado, por lo menos cuando yo venía para acá, estaban tratando de ponerse en contacto con las familias. Están analizando este caso. Hasta donde sé, había personal consular en el encauzamiento. Se le concedió una visita consular. Seguimos dándole seguimiento a esta situación, pero es demasiado pronto para caracterizar esto de un modo u otro. Cuando hablamos de una detención indebida, eso dependerá de lo que determina el Departamento de Estado. No tengo ninguna actualización sobre lo que se le ha informado al presidente. El presidente Zelensky confirmó que hay una contraofensiva en marcha. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que han retomado tres localidades utilizando equipo aportado por Estados Unidos. ¿Cómo evalúa Estados Unidos esta contraofensiva? Nosotros no vamos a hacer una evaluación de la contraofensiva. Mire, este tipo de operaciones de combate, esto está ocurriendo, no hay duda. Pero dependerá del presidente Zelensky, el caracterizarlo, no depende de nosotros. Y en cuanto a lo que ocurre día a día, esto es cambiante, se trata de una guerra. Vamos a seguir concentrados en que Ucrania tenga éxito en el campo de batalla. Ustedes vieron el paquete de asistencia que se anunció la semana pasada. Creo que muy pronto van a haber otros paquetes de asistencia de Estados Unidos. No es sorprenderse que vean que lo que estamos aportando es lo que pensamos que necesitan en la lucha. Ucrania les informó de estas operaciones. Bueno, estoy siendo cuidadoso. Ellos no están obligados a darnos ningún tipo de alerta sobre sus operaciones, ni lo han hecho en los últimos 15 meses. En cuanto al caso de China y Cuba, en muchas ocasiones hemos hablado de historias basadas en información confidencial. De aquí en adelante, debemos esperar que el Ejecutivo no hable directamente frente a historias de esta naturaleza. De lo que puedes tener certeza, Trevor, es que vamos a ser tan francos como sea posible. Hay todo tipo de información confidencial. Tú lo sabes, diferentes categorías, clasificaciones. En algunos casos hay información que es tan secreta, es tan confidencial, que hay límites. De hecho, hay un peligro tangible cuando alguien como yo trata de darle cierta guía. Y este es el caso aquí. Hemos sido muy cuidadosos. Lo que puedo asegurar es que seremos tan transparentes con ustedes como podamos. El hecho es que dos días más tarde les hayamos dado una aclaratoria. No debe ser interpretado como una marcha atrás. Los reportes originales, como hemos dicho, no estaban en lo correcto. Hicimos todo lo posible para ser tan francos como fuera posible. Esto no evitó reportes imprecisos. Después de los primeros reportes, trabajamos para darles contexto, pero esto también se tiene que analizar con cuidado. Es lamentable que haya gente que piensa que está bien el diseminar esta información. Ustedes hacen su trabajo. Tienen que hacer preguntas. Yo lo entiendo. Nosotros hacemos todo lo posible para darles a ustedes guía y decirles cuáles son las vulnerabilidades. Obviamente ustedes y sus jefes deciden qué es lo que van a reportar, pero yo tengo confianza en que hemos sido tan francos como era posible y tan transparentes como era posible en ese momento y sigue siendo así. En cuanto a la reunión con Stoltenberg mañana, podemos esperar que el presidente Biden se refiera a algunas inquietudes del secretario general de la OTAN sobre el manejo de información confidencial concerniente al encauzamiento de Trump. La agenda de la reunión con el secretario cubrirá múltiples temas. Obviamente va a estar muy concentrada en Ucrania y lo que está haciendo la alianza es cómo seguiremos apoyando a Ucrania. Y ciertamente esto se condice con lo que ha hecho el secretario general. Ha estado visitando todas las capitales incluyendo Washington. El presidente le va a pedir al secretario que se quede por otro periodo. Yo no me voy a adelantar a las decisiones del presidente respecto a quién debe ser el próximo secretario general de la OTAN. Agradecemos el liderazgo del secretario Stoltenberg. Esto ha sido prolongado tres veces. Él ha estado al frente de la alianza en momentos críticos y ha hecho un trabajo excepcional. Nuevamente sobre los documentos de Mar-a-Lago, ya que hemos visto imágenes de algunos de estos documentos, ¿pueden decirnos qué han hecho ustedes para asegurarle a nuestros aliados para tranquilizarlos sobre este tipo de información de inteligencia? Agradezco la pregunta. Yo no voy a poder hablar en detalle sobre los documentos o sobre este caso. Esto es algo realmente que le compete al Departamento de Justicia y a la evaluación de seguridad nacional. Eso lo hará el director nacional de inteligencia. Al margen de todo eso, obviamente tomamos muy en serio nuestras responsabilidades de proteger información confidencial y de proteger los secretos del país. Y nos estamos concentrando justamente en eso, en proteger los secretos del país, proteger nuestra capacidad de recopilar información de inteligencia, analizarla y utilizarla para defender al país de la mejor humanidad. Cuando dices que es vergonzoso que alguien esté diseminando información, yo no voy a caracterizar esto. Esto es algo que le compete al Departamento de Justicia. En la reunión de mañana con el secretario general, ¿puedes decirnos cuál es la posición del presidente respecto a Ucrania? Si el presidente considera que se le debería invitar a afiliarse a la OTAN, ¿alguna actualización? Sin entrar en la conversación que no ha ocurrido aún con el secretario general, nuestra política con respecto a la afiliación a la OTAN sigue igual. Apoyamos la política de puertas abiertas de la OTAN. Estas son conversaciones que hemos tenido con todos los aliados y con las naciones en cuestión aquí. No estamos asumiendo una posición en un sentido o en el otro. Ustedes saben de la declaración de Bucarés, que deja muy en claro que la OTAN debe tener algo que ver con el futuro de Ucrania. Eso no ha cambiado. Y en cuanto al reporte inicial del Wall Street Journal, ¿nos puede decir que era impreciso? No. Y puede decirnos cuándo estableció China esta base. Dicen que puede haber sido en 2019. Y en cuanto a Stoltenberg, ¿considera el presidente que el próximo secretario general de la OTAN venga de un país que esté llenando la cuota de contribución a la OTAN? El presidente considera que el secretario general de la OTAN debe ser un individuo que cuente con el apoyo de toda la alianza y que lleve a la alianza hacia el futuro. Porque la alianza tiene un futuro transformador. La OTAN va a ser diferente, va a ser más grande. La situación de Ucrania será diferente dada la occidentalización de sus fuerzas armadas. Así que quien quiera que sea el próximo secretario general tiene que ser alguien que pueda ser un líder transformador. ¿Cómo seguimiento a la situación en Cuba? ¿Ha habido conversaciones con el gobierno de Cuba sobre esta base de China? Sí. ¿Y en cuanto a Colombia, ¿algún comentario sobre el anuncio de cese al fuego entre el gobierno y el ENL? Estamos al tanto de esas conversaciones, pero no tenemos una posición que asumir en este momento. Lo remitimos a las partes. Exacto. Sabemos que el asesor de política nacional se reunió con familiares y con abogados sobre una posible extradición de sospechosos. ¿Algo nuevo que nos puedan decir? México dice que está esperando que Estados Unidos actúe en la extradición de sospechosos. Bueno, déjame ver si puedo conseguirte una mejor respuesta. ¿Crees que no lo voy a hacer? Sé que lo vas a hacer. En este momento sin precedentes, el presidente está a la expectativa de lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo describirías la situación aquí, siendo este un momento de tanta gravedad, esta información tan delicada y el caso de un expresidente de los Estados Unidos? El presidente está concentrado en su tarea como comandante en jefe. Dejaremos que el Departamento de Justicia se refiera a esto. Él está enfocado como comandante en jefe en la defensa del país, en promover nuestra competencia con competidores como China, que podamos afianzar nuestra política exterior en el mundo. Pero este momento no se puede ignorar. El presidente es un estudioso de la historia. El ver a un expresidente pasando por esta situación. El presidente respeta el imperio de la ley y las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Toma muy en serio su papel como presidente de los Estados Unidos. Y, como ha dicho Karine, él respeta cabalmente la independencia del Departamento de Justicia y en dejar que el Departamento de Justicia haga su trabajo sin interferencias suyas o de cualquier otro miembro del personal. En cuanto a la conferencia de prensa entre el presidente Biden y el primer ministro, el presidente destacaba que hace referencia a instalaciones de Estados Unidos en Angola. Es posible que el presidente Biden haga una visita a Angola para visitar esta planta solar de la que tanto habla. Él está muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo en el continente y en la ejecución de muchos de los planes que discutimos en diciembre pasado. Él tiene planes de visitar el continente. No tengo nada en este momento en términos de agenda. ¿Cómo? ¿Cuándo sería esto? ¿Se está tratando de identificar la fuente de la fuga de información sobre Cuba? No que yo sepa. Cuando dijeron que el reporte era impreciso nos dejó muchos con la impresión de que esta base no existía. Usted dice que fue tan lejos como era posible. ¿Alguna razón para esto? ¿Y tenía esto algo que ver con el viaje de Blinken a China? No. John Ratcliffe dijo que las alegaciones de una base china de espionaje durante el gobierno de Trump no es verdad. Nuestra evaluación es que el gobierno anterior habría tenido la misma información de inteligencia que tenemos nosotros. ¿Fueron ustedes informados de esa existencia? ¿Les informaron sobre si el gobierno anterior hizo algo con esta información? Yo no sé qué se transfirió en la transición de un gobierno al otro. Realmente no lo sé. ¿Cómo debemos interpretar cuando ustedes dicen que esto está allí? Pensamos que el gobierno anterior tuvo el mismo acceso que nosotros a esta información de inteligencia. ¿Qué hicieron ellos con eso? No sabemos, no estábamos aquí en ese momento. Considerando los eventos de mañana en Miami entendemos que este gobierno está tratando de distanciarse de cualquier cosa que tenga que ver con el encauzamiento de Trump. Pero si fuera un personaje diferente habría habido alguna intervención de la Casa Blanca en cuanto a materias de seguridad. ¿Está la Casa Blanca dándole seguimiento a esta situación a través del Departamento de Seguridad Nacional? Mi pregunta en general es ya que ustedes están tratando de no hablar de este tema ¿no incrementa esto la vulnerabilidad al no tener los recursos para enfrentar la situación? ¿Quiere decir si la seguridad se degrada porque la Casa Blanca se quiere mantener al margen? No. Sin entrar en detalles específicos del caso no lo voy a hacer. Por supuesto que como cuestión de rutina todos los días si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día.